Rubinstein Sastres, con más de 70 años en la alta costura masculina, mantiene el estilo sobrio y elegante que distingue a las familias tradicionales de nuestro país. Hoy, especializada en novios y padrinos, incorpora la modernidad y colores. Jorge Zúñiga, su diseñador oficial desde 1985, dio continuidad al estilo impuesto hace más de seis décadas. Rubinstein Sastres.